Barry Sarduch hizo hablar su estilo. La actriz Barry Sarduch fue captada por la cámara mientras conversaba con Erdyn Schvulener y sus amigos, quienes interpretaron un papel en la serie de televisión Alparsland, The Great Seljuk, como él, en un lugar de Emirgan. Barry Sarduch, quien se ha dejado crecer el cabello y la barba para su papel, atrajo toda la atención en el lugar donde se le vio en Etiler. Estamos trabajando en un tema muy intenso. La actriz, que salió con Erdyn Schvulener del lugar donde permaneció unos 20 minutos, dijo, felices fiestas a todos. Trabajamos a un ritmo muy intenso. Llegamos a un amigo nuestro a quien no habíamos visto en mucho tiempo. Todo va muy bien, dijo. El apuesto actor de 34 años, felizmente casado con Gop Seosai, hizo hablar su estilo con su cabardina y jeans de pernera ancha. Gop Seosai, cuando veo un árbol, me subo Gop Seosai agregó uno nuevo a sus publicaciones divertidas. La actriz, felizmente casada con su colega Barry Sarduch, compartió el momento en que se subió al árbol en las redes sociales y la hizo reír con el mensaje que escribió. Gop Seosai, que logró un gran éxito de taquilla con sus películas, sigue utilizando activamente las redes sociales. La actriz, que se casó con su colega Barry Sarduch el año pasado, subió al árbol esta vez. Osai, de 36 años, quien publicó su pose en el árbol en Instagram, compartió. Cuando veo un árbol, me trepo. Cuando encuentro un columpio, me columpio. Sepa eso, dejó caer la nota. ¿Quién es Gop Seosai? ¿Cuántos años tiene? ¿Con quién está casada Gop Seosai? Gop Seosai se casó con Barry Sarduch, con quien ha estado durante mucho tiempo, en 2020. Gop Seosai, a quien se recuerda con la película de Lea, es una de las actrices de éxito en el cine de comedia. ¿Quién es Gop Seosai? ¿Cuántos años tiene? Gop Seosai y Barry Sarduch está casado. Aquí están los detalles. La famosa actriz Gop Seosai llegó a la agenda con la película El Tilerin War. El joven actor escribió e interpretó el papel principal en la película El Tilerin War. La película, que se estrenó en 2020, se trasladó a las pantallas de televisión. ¿Qué edad tiene Gop Seosai? ¿Quién es Gop Seosai? ¿Gop Seosai Barry Sarduch está casado? ¿Esto es lo que le interesa a Gop Seosai? ¿Quién es Gup Seosai? Gop Seosai nació en 1984. Gop Seosai nació en Izmir en una familia de origen circasiano. Su nombre en circasiano significa, dentro de mi alma, Gop Seosai estudió radio, TV y cine en la Universidad de Eje. Recibió un premio por el documental Yaman Yasamis, que filmó con sus amigos durante sus años universitarios. De la TRT a las productoras. Ha probado todos los campos que beneficiarán su carrera, desde tabloides hasta series de televisión. Y luego trabajó como redactor publicitario durante 4 años y luego dejó su trabajo y se mudó a la industria de las series de televisión. Después de probar algunas series de televisión, hizo bocetos de psicólogos con sus amigos. De esta manera, tomó un papel en la serie yalandeña. Gop Seosai apareció ante el público con el personaje de Celia Endelia, el primer largometraje dirigido por Hakan Albu, estrenado el 14 de noviembre de 2014 y escrito por el mismo. Interpretó el papel principal de Burku en la película Kuchuke Snap, que se estrenó el 8 de abril de 2016. También fue uno de los personajes principales de la película Gurumse, que se estrenó el 2 de diciembre de 2016 y cuyo guión fue escrito por el mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!